Si puedo cambiar, no cambio nada Quiero todo igual, pero espacio Si por fuera nadie lo notaba Aquí dentro está haciendo espacio ¿Para qué entres si el amor no es perfeccional? Nada tengo para mejorar Para mi vida quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito para nosotras Nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Si cruzo mares y abrazo Si por si acaso el tiempo no se duerme Siempre elegiré por detenerme Para verte Si el amor no es perfeccional Nada tengo para mejorar Para mi vida quiero tu vida Para que sea infinito Para que sea infinito Parecería escrito para nosotros Nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Es una forma de ser Que no cree en nada Solo crecer con la idea Que a veces El amor no es perfeccional Nada tengo para mejorar Para mi vida quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito para nosotros Nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre